4 novenos menos 3 novenos. Primero vamos colocando el número 4. Novenos significa sobre 9. Ahora viene menos 3. Otra vez novenos que es sobre 9. Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Pero cuando veamos que debajo son iguales se hace más fácil. Pones una sola vez el de abajo y arriba como aparece. 4 menos 3 es 1. Un noveno. ¿Se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque 1 y 9 no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 9 se puede dividir entre 3 pero el 1 entre 3 no. Por eso ahí termina.